¿Qué piensas? Que hubiera querido que todo esto fuera Cuando estaba bien, cuando yo trabajaba Cuando... No, así Me siento a veces Cuando estoy aquí sola, me siento vacía Me siento... Acabada O sea, muchos me dicen Es que ya no eres ni la mitad de lo que eras antes Es que nadie me entiende lo que estoy viviendo Nadie me entiende lo que yo estoy viviendo Luego él dice, pues es que come Y yo, ¿tú crees que a mí me dan ganas de comer? A mí me dan ganas de comer ¿Por qué? ¿Qué piensas? Yo tenía muchas ganas de seguir viviendo por mi niña Pero ¿por qué te pones triste? Si esto... Si no lo puedes ver Lo puedes tocar Aquí vas a vivir Usted no se imagina la vida que yo llevaba Yo trabajé en el circo Juntábamos nuestro dinero Juntábamos nuestro dinero Hicimos nuestra casa Compramos madera Te la quemaron Y te la quemaron Y te la quemaron ¿Es lo que le digo o que no? No, porque te hace daño O sea, era algo hermoso para nosotros Pero es hermoso Es hermoso Es que si tú sigues así Un día vas a entrar en depresión Y te va a hacer mucho daño Pues cuando estoy sola Sí me siento vacía Piensa que tienes muchos amigos Tienes muchos amigos Mucha gente te quiere ¿Ok? ¿Sí? Mucha gente te quiere Piénsalo ¿Ok? A veces yo le digo Pero no llores Tantito en mi lugar O sea, véndense los ojos Y denle en cuenta que no es lo mío Ahí está el material Ah, sé muchas cosas Ojalá y que los amigos no me dejen Ustedes amigos no me dejen esta locura No dejen a nuestra amiga Gloria Esto que tanto la ha hecho pensar Y ella se pone triste Porque dice Si alguien se mete Si alguien se pone Pero ahora le vamos a Ahora sí que vamos a modificar esto Vamos a tirar esto a Gloria Vamos a tirar todas las laminitas Y todo Y vamos a hacer la cocina grande Que esté grandecita Que ella se pueda mover adentro Y mi idea es poner una malla de alambre Todo este pedazo de acá donde está plano Todo, todo Poner la malla de alambre Que su bañito quede adentro Y ya en la malla de alambre Ya sale nomás a pasear Le metemos unos gansos ¿Por qué? Porque los gansos son muy escandalosos Unos gansos que cuando alguien se acerca Empieza el ganso a dar lata Y ya van a saber Que va a ser nuestra amiga Gloria Que hay alguien ¿Ok? ¿Sí? Para que estés contento Ah, platícame Ven a ver para que lo escuchemos ¿Cómo has estado? ¿Qué nos platicas? Bien, bien Ahí pues Ahí ya voy poco a poco Con los ojos ¿Hoy fuiste a médico? ¿Ayer? ¿Cuándo fuiste? Ayer fui a la consulta ¿Y qué te dicen? Este Pues se me Como que una infección Se me quiso hacer en el ojo izquierdo ¿En este lado, el derecho? Derecho Sí, porque tienes inflamado ¿Sí? Sí ¿Hay necesidad que vayas a Oaxaca? ¿Dónde? ¿Hay necesidad que vayas a Talla, Oaxaca? Pues Dijo que yo Tenía que volver a ir Con la doctora Pero Pues lo que voy a hacer Bueno, yo en mi día Comprar otra vuelta Las mismas gotas Que me ha mandado la doctora Para que yo me las siga poniendo Y si no, ir Para que no haya problema Mejor ¿Ok? Que se acerque Que vaya ¿Sí? Gracias Sí, porque sí se me Se me Inflamó Oye, platícame ¿Qué sientes? ¿Qué sientes tener tantos amigos Ahora en internet? Pues Alegria A ver, acercando un poquito A que salga su voz A ver A ver Estoy contenta Porque Pues sí Sí sé que Que están conmigo ¿Sí? Pues ellos te están viendo Sí, gracias a todos Muchos no te conocen Muchos sí Y Gloria Para que no la conoces Es una mujer Que vive en un lugar Muy lejano Pues no muy lejano Pues sí, algo lejano De la ciudad Y que optó por Había optado De tanto sufrimiento Había optado por el suicidio Pero una vez venimos La conocimos Y nos prometió Que eso se iba a quedar atrás ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién te encontró Cuando Te quedé suicidado? Pues la primera vez Fue ¿Quién? ¿Nasí? ¿Y después? A la señora no le gusta hablar Y a la Mari pues Después fue Mari ¿Ah cuántas veces intentaste? Dos veces Dos veces Intentó suicidarse Y pues digo que eso no es Bueno Qué bueno Dios te dio una oportunidad de vida Sí Aprovechala Sí Un día tus nietos van a venir Vas a ver Y los vas a volver a tener aquí A mí Monce A mí me enana La Monce La Monce La niñita que le acercaba ¿Se acuerdan que le acercaba La leña Que ella venía Es una chiquitita ¿Qué edad tiene Monce? Ya va a cumplir tres años Tres años Y la niñita ya sabía ir por la leña Y luego le acercaba a los cerillos ¿Verdad? Ajá Entonces ella es Monce Para que no se Ella, nuestra amiga Gloria Se dirige por esto Vente para acá A ver Ven para acá Dale Acerca a la Ella se Ella la conocimos Y ella A ver acá Ella se Ella se guía por esto Luego que le vamos a poner varios Ella si va al baño Se va así A ver Dale Ella se dirige así Para su bañito Ajá Ahí está Sí Pues ella es muy humilde Gente Y cuando vas a dar de comer Allá el otro Para qué El otro era para Un perro que teníamos acá Ah porque tenía un perrito Y le iba a dar de comer Entonces ahí se Pero ya no es el perro ¿Y eso? Este Lo que pasa es que no era mío ¿Se acuerda de mi hija la Rebe? Ajá Ah pues sí Eso lo llevó Sí porque Ay Ay Sí pero los otros andan sueltos Bueno pues aquí Si Dios lo permite Y gracias a ustedes amigos Que han cooperado Ya está Ya hay bastante material Vamos a Vamos a arreglar aquí ¿Qué quieres que se haga? ¿Qué? ¿Qué te gustaría? Porque el material que tenemos Es bastantito Y te voy a traer más todavía Bueno Este Vamos a acabar el cuarto Este cuarto se va a terminar Paisanos Este lo vamos a terminar Ya está Ya tenemos más varilla Que le refuercen acá Y quédate Para que no te Aquí que le refuercen Que le refuercen esto Que le metan varilla Que le hagan de bloque Y que lo alcen Que quede alto Pues que lo alcen más Y que le metan lámina aquí Y tal vez se haga dos aguas Vamos a ver si lo levantamos de acá Si lo logramos levantar de acá en medio Y que se hagan dos aguas Dos aguas Eso ya tiene mucho espacio aquí Ya vamos a meter unas laminitas nuevas ¿Sí? Vamos a arreglar muy bonito aquí Va a caer muy bonito Van a ver Ok Gloria A ver si le hacemos un tanquecito aquí Traerle un rotoplast Que esté aquí en alto Ven para acá Venga para acá Vente para acá Por ejemplo acá No sé Se puede poner pasto Traer un tanque paisano Que se puede poner en alto Para que de ahí baje el agua Baje el agua Ya puede tener su llavecita ¿Cómo está llegando el agua? ¿En pipa? Ajá ¿En pipa? ¿Cuánto te cuesta la pipa? Salen 100 ¿En 100 pesos? Llenan todo ¿Sí? ¿No te cobran lo que es? No ¿Te dan precio especial? Pues no Porque Luego Cuando no puede enseñar Pues tenemos que ir hasta el municipio Por ahí le encargamos a la autoridad ¿El de Huitzo le corresponde? Sí Que cuando pueda Que venga a este barrio Y que se traiga su pipita de agua No sé Que ayuden a nuestra gente Entonces A lo mejor te logramos Hacer un tanquecito grande Si cooperan aquí Hacer un tanque grande Hasta para que puedan meter Una pipa de 10 mil litros Metiéndola Y ya que tiene agua Para mucho tiempo ¿Ok? Y no solo a ella amigos Nuestra amiga Gloria Es un ejemplo De que hay muchísima gente Con necesidad Gloria nos hizo llorar A muchos Ahorita está contenta Ahorita está llorando Ahorita está contenta Y ¿Qué sientes de escuchar Que está bajando el material? Pues una alegría ¿No lo has ido a tocar? Este Vino el muchacho Ajá Y me estaba diciendo Que él que está bajando ¿Sí? De hecho Me dijo las cosas cerca Para que Bueno me estuvo diciendo Que trajo mi color Todo todo Ajá Cucharas Carretillas Tambos Ajá Sí Ya me lo Todos le trajimos Atacal para que pinten el piso Para un poco de varilla Este Vienen muchas cosas Muchas muchas De verdad Estoy contento De verdad Muchas gracias Que me están apoyando Sí Hay mucha gente Que te quiere Sí Se conmovieron con tu caso Sí Y vamos a Ojalá y que pronto Unos dos tres meses Y ya cerremos este caso Pues hubo mucha Hubo una lanita No quiero decir Delante de Gloria ¿Cuánto? Para que no se me emocione Pero hubo una lanita Sí hubo Yo creo que unos No sé Tal vez unos doscientos mil No sé No quiero decirlo Ya que Gloria Vaya viendo Cuando ya le Entonces al final Vamos a hacer una lista De todas las personas Que donaron Para este caso Entonces yo les pido Un favor Si tú donaste Para el señor a Gloria Hazme un favor Váyanse agregando Una lista Que hablen A ver don Adelio Yo doné Para el señor a Gloria Y ahí vamos aclarando ¿Por qué? Porque si hay alguno Que no salga al final Y no va a querer Después hacer un video aparte No Entonces de una vez Si alguien donó Para la amiga Gloria Que nos diga A ver don Adelio O vamos a hacer Una publicación Al rato Diga En este video Precisamente En este video Si alguien puede Que nos diga ¿Saben qué? Yo doné Para la señora Gloria Para la amiga Gloria Entonces vamos a tener Bien correcta esa lista No quiero que se escape Pero ni un centavo Con las compras listas Las notas de compra En el médico En el médico Le hicieron un descuento Grandísimo Grandísimo De varios miles de pesos Si Demasiado Si iba a salir Unos cien mil ¿Cuánto cobraron Por la operación? Cuarenta Fíjate ¿Cuarenta? Bueno Se fueron como sesenta Setenta Con nosotros Pero la operación Cuarenta Si la operación Era como de ochenta Cien mil ¿Cuánto? Si Eran casi noventa Como noventa mil De la pura operación Casi cien mil pesos Cinco mil dólares Y cobraron Gloria Me da mucho gusto Poder venir a visitarte Gracias Gracias también Que pudo venir Si No puede Muy difícil No puedo Pues me da mucho gusto Tengo que ir un ratito Platicando contigo Vamos a ver Que se termine De bajar el material Este ¿Y qué pensaste ahorita Que ya viste Que ya llegó el material Y todo? Pues dije Que era cierto Si Pues dije No Pues si es cierto No Porque pues yo pensé Que iba a tardar Si Porque ha sido muy Si Ajá Yo dije No pues todavía va a tardar Porque primero habíamos hablado De lo de los borregos Y lo de los borregos Sigue en pie Habíamos dicho Mira fíjate Como estuvo Primero dijimos los borregos Y después la gente No porque los borregos Le van a pegar Y ya no Bueno perfecto Que nada se hagan los borregos Después ya vengo Y me dice No si Yo quiero los borregos Ah ok Después viene una persona Y me dice No domodile Hay los borregos Espérenme unos días Ahí va Y era un fraude No se hizo Después nuestra amiga de Telix Nos consiguió unos borregos Pero el muchacho No ha podido venir Porque está en su pueblo Y tiene un asunto Pero eso se va llevando Semana en semana Se va haciendo grande Pero ahora si Ya quiero que esté cerrado Ya quiero que hagan Aquí un lugar Donde estén cerrados Tus borregos Que tu los tengas aquí Que te emociones De escucharlos Un corradito Con su lámina No te gustaría Con su malla Si se te gustaría No pues si Ah bueno Entonces eso vamos a tener Y muchos pollos Mejor gansos Gansos Los pollos No te gustan mucho Si me gustan Pero Como que los gansos Son más ruidosos Antes tenía yo gansitos Entonces Vamos a tener unos gansos O si alguien dice Yo pongo un par de gansos Quiero de los chiquititos De los cafés También hermosos esos Los blancos son bonitos Pero hay unos cafés Muy bonitos No sé si les llaman De Alasca Alguna cosa No recuerdo Que nombre llevan esos gansos Unos chaparritos Ok Y ya les dije Si alguien quiere cooperar Con un perro Con un Este Creo que es un labrador No sé cuál es el perro Que se usa en este caso Para una persona invidente Pues que nos diga Y estamos a su orden Gracias amigos Que Dios les siga bendiciendo Que Dios les siga bendiciendo